Hola, hola, buenas noches. Hoy tenemos un invitado súper especial, Fray Nelson, y vamos a hablar de cómo sentirnos amados a pesar de las heridas que experimentamos en la vida o de nuestro pecado. Esto se va a poner bueno en San Valentín. Vamos a hablar del amor de Dios y del amor justamente a alguien que no se siente amado como nosotros porque fallamos, porque le damos la espalda al amor, pero pues aquí andamos. Déjenme darle la bienvenida ahora a los del stream de Facebook y de YouTube, pero todos bienvenidos, váyanse acomodando. Va a ser una gran noche. Gracias por estar aquí. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos. Qué alegría. Los fieles que siempre están. Creo que es un gran tema. Así que vamos a aprovechar mucho a Fray Nelson que se conecta desde Colombia. Buenas noches. Fray Nelson desde Colombia. Hoy va a compartir con nosotros el tema de cómo saberse amado a pesar de nuestras heridas y de nuestro pecado. Así que sean todos muy, muy bienvenidos. Creo que es una manera muy hermosa de celebrar San Valentín porque vamos a hablar del amor con mayúscula, ¿no? Y el amor con mayúscula es Dios nuestro Señor. Y a veces nos perdemos de ese amor porque nos descalificamos, ¿verdad? Porque ponemos barreras, porque nos queremos las mentiras del enemigo de que no eres digno y cómo te atreves y por qué te acercas. Dios no te ama, no te puede amar hasta que seas perfecto. No sé cuántas cosas nos hemos creído. No estoy acusando a nadie. Yo también. Pero bueno, Fray, con su sabiduría, él sabe mucho de teología del cuerpo, nos va a instruir. Entonces, déjenme ver nada más. Sí, Fray Nelson ya empezó solicitar unirse al programa de Instagram y ya con eso aparecerá también aquí. Entonces, en Instagram, arriba hay unas bolitas que dicen quiénes están en un live en esta hora. Hay que picarle a esa bolita y una vez que se le pica, abajo hay unos botones. Uno que parece una cámara con un más y ahí hay que picarle para que pida unirse. Yo aquí le digo bienvenido y ya sale en la cámara. Siempre nuestro arrancar es un milagro. Ustedes ya saben esto, ¿verdad? De la tecnología. Así que bueno, seremos pacientes. Déjenme ver si está este request. Ya saben mi truco. Aquí siempre tengo a Instagram atrás. Entonces, déjenme ver que esté Fray ya. En el nombre de Jesús. Ya le acepté. Espero que aparezca. Paciencia. Ahí va. Creo que ahí viene. Sí, lo logramos. Fray, lo logramos. Voy a verificar un poco la conexión. Qué alegría. Ok. Rebeca, ¿tú me estás oyendo bien? Nosotros... Le oigo perfecto. Muchas gracias. Gracias por aceptar la invitación. Gracias por estar con nosotros en este Día de San Valentín. Siempre han dado publicando que no es solamente el Día de los Enamorados, sino el Día del Amor más grande. Y hoy vamos a hablar de eso esta noche. Y justamente, pues, Fray Nelson y yo hace unas semanitas, ¿verdad? Peloteamos un poquito cuál sería el tema, ¿no? Porque, claro, la teología del cuerpo es amplia y hay luego aplicativos donde uno aterriza estas certezas que nos brinda esta hermosa riqueza. Así que escogimos un tema importante para los que en esta noche dicen, es posible realmente que Dios me ame a pesar de mi pecado y de mis heridas, ¿no? ¿Cómo es que logro saberme amada cuando sigo experimentando constantemente esa concupiscencia que me lleva al mal y a veces caigo? Entonces, este es el gran tema. Fray Nelson, te agradezco estar aquí. Y antes que nada, quisiera pasarte de alguna manera el micrófono para que tú te presentes. Sé que hay muchos de los que te siguen y que agradecen tanto tus contenidos que ya están aquí conectados. Pero hay otros que no sabían que tú existías. Y creo que es más fácil que uno solito se presente con lo que es lo que te apasiona, lo que te parece más importante de este ministerio que el Señor te da. Muchas gracias, Rebeca. En primer lugar, gracias por tu amor a Cristo, a la iglesia y a tantos hombres y mujeres, por tu servicio, por tu palabra. Yo creo que han descubierto de un modo nuevo tu propio cuerpo, su propia vida y el futuro que Dios les abre. Yo soy colombiano de nacimiento, soy sacerdote católico y ahí toca aclarar. Algunas veces me han preguntado, la gente no está muy acostumbrada a estas vestimentas, entonces me han preguntado al respecto. Soy sacerdote católico y pertenezco a una comunidad religiosa, los dominicos. Nosotros fuimos fundados en el siglo XIII. Tenemos un poco más de 800 años de fundación. Y en lo particular, pues amo este carisma al que Dios me llamó, que tiene como grandes luces la oración, el estudio y el servicio a la iglesia a través de la predicación. De hecho, nuestro nombre oficial es precisamente Orden de Predicadores. Es lo que nosotros le estamos diciendo. Hay algunas personas que están dando aquí algunas anotaciones, pero bueno, ustedes son los que saben. Yo tengo aquí ya bajado el volumen. Usted se escucha perfecto, no se preocupe. Yo creo que yo tenía el volumen muy alto. Esperemos que ya se oiga mejor y si no, usaremos el método antiguo de estar aquí en pegaditos. Entonces comento eso. Recibí la Ordenación Sacerdotal hace un poco más de 30 años. Y soy doctor en Teología Fundamental. He estado como docente, especialmente en la Universidad Santo Tomás, aquí en Bogotá. Y haciendo presencia también en redes, tratando de llevar la buena noticia por todas partes. Creo que es la manera como me puedo presentar. Y gracias, gracias por esta invitación. Gracias. No, nosotros felices de poder tenerte esta noche. Y yo feliz de que tú sí te escuches bien. Los comentarios son, Rebeca no se escucha bien. Dije, no importa, vamos a escuchar a Fray Nelson. Entonces a mí me toca más bien preguntar. Y mientras tú me escuches, esto es importante. Y yo creo que podríamos arrancar esta noche con este tema de ¿por qué nos pasa tanto a los seres humanos sentirnos tan sobrecargados de nuestras heridas y de nuestros pecados? ¿Por qué nos es tan fácil definirnos por nuestras debilidades? Al contrario de lo que decía Juan Pablo II, de que no somos la suma de nuestras debilidades. La gran pregunta es ¿por qué creemos que somos la suma de nuestras debilidades? ¿Y qué es esto de la concupiscencia y el pecado? ¿Y cuál sería la diferencia con nuestras heridas? Un poquito esa definición de esta persona humana que está buscando a Dios, pero que esta herida que cae o que se experimenta tentado constantemente. Bueno, más o menos me estás pidiendo que resuma la teología moral, así como en diez minutos. Pero son preguntas fundamentales. Una síntesis. Yo he encontrado, Rebeca, un modo muy hermoso de abordar esta clase de preguntas que tiene que ver con el origen mismo de la tentación. Nosotros encontramos en la Sagrada Escritura que el enemigo, el demonio, es mentiroso desde el principio. Es una de las características del demonio. Y el demonio nos dice dos grandes mentiras y nos va alternando entre esas dos grandes mentiras. La primera mentira tiene que ver con la soberbia. Tú lo puedes todo, tú eres lo máximo, no te dejes de nadie, tú eres la ley para ti mismo. Es una mentira que va como hacia arriba, en exceso. La otra mentira que él nos dice es exactamente la contraria. Eres una basura, no logras nada, estás perdiendo el tiempo. Eres un absurdo, un accidente en el azar, como denunciaba el Papa Benedicto, ¿no? Entonces, siempre hago la comparación con esta actividad que muchos hemos conocido en nuestra infancia, juventud. Cuando tomas un alambre y lo subes y luego lo bajas, y luego lo subes y luego lo bajas, al repetir esto muchas veces, pues el alambre se termina quebrando. Y nosotros terminamos quebrados, quedamos rotos, porque entramos en ese juego de las dos mentiras. Un día nos creemos capaces de todo y nos creemos dignos de todo y creemos que somos la última maravilla solo para sentir al día siguiente que somos un desastre de la humanidad, que somos un fracaso, que somos una frustración. Entonces, creo que es interesante darnos cuenta de ese doble juego, porque en gran parte lo que hace la Palabra de Dios, y en gran parte lo que hace el don del Espíritu en nosotros, es ir bajando ese juego, es decir, ir suspendiendo ese juego, de manera que ni subimos por la soberbia, ni bajamos por la desesperación. En vez de soberbia, nos empezamos a llenar de gratitud, y en vez de desesperación, empezamos a llenarnos de humildad. Y esa combinación preciosa entre la gratitud y la humildad va haciendo que recuperemos un equilibrio maravilloso en nuestro corazón. Ese equilibrio que experimentamos nos trae paz y también nos hace agentes de paz. Eso, digamos, en cuanto a una descripción, una especie de fenomenología de lo que muchas veces experimentamos. Ahora bien, conviene recordar un poco lo que nos preguntabas sobre concupiscencia, pecado. Yo creo que es muy interesante recordarlo. Cuando Dios presentó, cuando Dios realizó, digo mejor, su primer plan con la humanidad, la Biblia lo describe a través de dos personajes, Adán y Eva, cuando Dios realizó ese primer plan, su plan original. La idea es que el bien fuera el único atractivo, el atractivo de nuestros corazones. Cuando una persona experimenta que el bien le atrae, que el bien le fascina, indudablemente puede obrar lo que es correcto, obrarlo con prontitud y obrarlo con deleite. Son dos de las características de los buenos hábitos, según santo Tomás de Aquino, la prontitud y el deleite. La otra característica es la eficacia. Entonces, en el plan original de Dios estaba que el bien tuviera para nosotros un atractivo tan grande que pudiéramos obrar lo que es bueno con prontitud y con deleite. Pero para que haya esa prontitud y deleite, se requiere que haya una unidad interior en nosotros, es decir, una unidad entre el pensamiento que descubre el bien, la voluntad que lo desea y la pasión que lo siente. Cuando tenemos esa unidad interior, entonces el bien se realiza de una manera pronta y de una manera deleitable. El pecado, empezando por el pecado original, pero luego cada uno de los pecados nuestros, ha destruido esa unidad interior. Y entonces nosotros seguimos apeteciendo el bien. Eso no lo podemos dejar de apetecer. Pero como estamos rotos interiormente por el pecado, entonces empezamos a buscar bienes parciales porque nos parecen más fáciles, porque nos parecen más accesibles, porque nos parecen más lucrativos, porque nos parecen más intensos. Y cuando buscamos esos bienes parciales y nos metemos por esos atajos, ahí es donde pecamos. Un ejemplo bien simple es el de la persona que comete un robo. Buscar una estabilidad, buscar una prosperidad, pues no es pecado, claro que no. Pero cuando yo busco esa prosperidad, la busco por encima de mi prójimo y por encima de todo principio moral, evidentemente estoy pecando. Entonces, ahí entra la raíz de la concupiscencia. La concupiscencia es el fruto del desorden y la ruptura interior que ha dejado el pecado en nosotros, que hace que busquemos de un modo desordenado bienes parciales. Esos bienes parciales muchas veces tienen que ver con lo que es más intenso, con lo que es más placentero, con lo que es más rápido. Por ejemplo, pensemos en el caso de la droga. Quiero sentirme feliz. Quiero quitarme estos pensamientos deprimentes, pero quiero quitármelos ya, en este momento. Entonces, como quiero quitarme todo de una vez, entonces un poco de droga, qué sé yo, marihuana, lo que sea, y ya me siento mejor. Ahí es donde entra la concupiscencia. Lo mismo, por supuesto, tiene que ver con todos estos pecados que se cometen con el cuerpo, que son casi todos, por cierto, pero concretamente los que tienen que ver con desorden sexual. Quiero sentirme acompañado, quiero sentirme amado, quiero sentir placer, pero quiero sentirlo ya. En ese momento, seguramente caemos en los más terribles errores. En resumen, la concupiscencia es como un atractivo tramposo de un bien parcial. Y esa concupiscencia en sí misma no es pecado, pero claramente nos empuja, nos arrastra hacia el pecado. Y si nosotros no tenemos los recursos naturales y sobrenaturales para vencer la concupiscencia, pues indudablemente estaremos recayendo una y otra vez en el pecado. La buena noticia es que esto se puede tratar, llamémoslo así, que existen los remedios, existe el camino. Y como dice el libro del Deuteronomio en el capítulo 30, frente a ti está el fuego y el agua, escoge, ¿no? Dios nos da una posibilidad de tomar o de retomar el camino para realmente entrar a una vida reconciliada que va a ser mucho más serena, mucho más feliz y mucho más fecunda. Pues excelente resumen. Muchas gracias, Frank Nelson. Y sí, definitivamente, qué hermoso ver que el Señor nos da la libertad y que la concupiscencia no nos esclaviza. Nos va a presentar, como tú bien dices, caminos que son más fáciles, bellezas que son aparentes, ¿verdad? Pero una vez que uno muerde y cae y no está atento, se da cuenta que era algo aparente y no como esa belleza que atrae del bien y de lo que Dios nos presenta y finalmente que tiene un fruto que permanece en el corazón. Es que es importante presentarle a nuestra inteligencia y a nuestra voluntad los bienes verdaderos y usar de esos medios que tú decías. Es que somos frágiles y es bueno, es sano ser conscientes de nuestra vulnerabilidad para poner los medios. Como dice Juan Pablo II, sin estar sospechando constantemente el corazón porque mi corazón nunca va a ser bueno. Pero a la vez sabiendo que somos humanos, que tenemos debilidades, que hay ciertos amigos que nos pueden llevar a caer o ciertas circunstancias o mi propia debilidad y cansancio, donde uno tiene que ser como muy consciente de decir por ahí no voy a ir porque en este momento seguro caigo. Entonces sí hay que colaborar con el Señor y luego abrirnos, además de los medios humanos, a la gracia, a la oración. A decir, Señor, sin ti no voy a poder triunfar en la virtud. Tú ayúdame porque si me estás llamando me das la gracia y tengo que abrirme. Así que bueno, creo que en ese sentido también yo quiero pasar ahora sí un poquito a la mente de Dios que ni tú ni yo lo podemos hacer. Pero es la pregunta que yo te planteaba como segunda, un poquito como, ¿cómo podemos entender que Dios pueda amar a alguien que cae en pecado o que está sufriendo por heridas, que son pecados cometidos contra la persona, ¿no? Y entonces traemos esas consecuencias de que yo no supe amar o a mí no me amaron, ¿verdad? Y traemos como ese, pues sí, ese sentir como nadie me puede amar porque yo soy pecado con patas. Entonces, ¿cómo es que Dios nos puede amar a pesar de que no somos perfectos? Porque ahí ves como el demonio nos mete tanta mentira y aunque dices que sabemos mucho de la fe, a la hora de la aplicación nos estamos alejando de Dios porque nos sentimos indignos. Pero yo creo que si pudiéramos penetrar más que la mente, es como háblanos un poquito del corazón de Dios, ¿no? De este corazón de Dios, ¿cómo es que Él nos ve por ese corazón que Él tiene? Sí, es tan importante esto que tocas, es tan importante, yo creo que estás tocando la esencia misma de la revelación bíblica, ¿no? Sí. Y en este sentido, yo creo que hay una frase que al principio a uno le suena brusca, pero que es liberadora. Y esa frase tan brusca es que Dios no necesita de nosotros. Esta frase es una frase brusca porque nosotros estamos acostumbrados a entrar en relación con las personas o entrar en relación con las instituciones, básicamente a través de la necesidad. Es decir, si alguien me necesita, entrará en relación conmigo. Y por eso cuando nos dicen, cuando al principio nos dicen, es que Dios no necesita de ti, pues uno como que se siente excluido, uno como que teme, pues si no necesita de mí, me va a desechar. Pero resulta que esa es la frase más liberadora de toda la Sagrada Escritura, que Dios no nos necesita. Es una frase que se fue revelando progresivamente, como tantas cosas, a lo largo de ese camino maravilloso que llamamos historia de salvación. Por ejemplo, la manera era como Dios habla de los sacrificios. Cuando Dios habla de los sacrificios, al principio parece que Dios está alimentándose de esos sacrificios. De hecho, en las naciones paganas había la idea de que había que alimentar al Dios. Aquí por ejemplo, en el libro de Daniel, encontramos que había una supuesta deidad que se comía, había que llevarle bastante alimento porque comía esos alimentos. Pero Dios no se alimenta. Y Dios dice, por ejemplo, en algunos de los textos de los profetas, dice, ¿acaso yo necesito de sus sacrificios? Y dice expresamente, responde, que no necesita. Y un elemento que es interesante en este sentido, es que nosotros nos damos cuenta que al ofrecer los sacrificios, había que utilizar, esto está en el capítulo segundo del libro Levítico, había que utilizar sal. Y esa sal era símbolo de alianza. Parece una cosa tan sencilla, pero es preciosa, porque el sacrificio era un símbolo de alianza, no era alimentar a Dios, sino era recordar que Dios ha hecho alianza con nosotros. ¿Por qué se utilizaba alianza de sal? Esa es otra pregunta que podríamos responder en otro momento, pero la alianza es una alianza de sal, como dice el Levítico capítulo 2. Y es interesante ver que el sacrificio por excelencia en el mundo judío era que se consumiera completamente la víctima. Es decir, que podríamos decir que se destruyera la víctima. Es lo propio del holocausto, que se destruya la víctima. Todo esto para decir que Dios no nos necesita. ¿Y por qué eso es liberador? Porque si Dios no me necesita, la pregunta es, ¿Dios por qué me creó? Porque cuando nosotros hacemos algo, qué sé yo, por ejemplo, este marcador o cualquier cosa, o este control que tengo aquí, cuando nosotros hacemos algo, lo hacemos porque nos va a servir, porque lo necesitamos. Pero si Dios no nos necesita, si no necesita nuestras cosas, si no necesita nuestros alimentos, ¿Por qué nos hizo? Y esta pregunta fundamental nos lleva a la respuesta más bella, por puro amor. Por puro amor. Es decir, que si suena brusco aquello de que Dios no nos necesita, es extremadamente dulce y consolador descubrir que el Dios que no me necesita, sí me hizo. Entonces, no me hizo para que yo le reportara un bien, sino me hizo simplemente porque me ama. Ahora bien, viene la segunda parte. Si Dios me hizo simplemente por amor, lo dice expresamente el libro de la sabiduría, ¿no? Tú amaste, dice el libro de la sabiduría, todo lo que hiciste, porque si no lo hubieras amado, no lo hubieras hecho. Nadie podía obligarte. Entonces, yo soy fruto, y tú y todos los que nos escuchan, y todos a quienes lleguen estas palabras, tú y yo somos fruto de un amor sin retorno, un amor absolutamente gratuito. Estamos frente a la preciosa palabra de la gracia. Somos expresión de un amor gratuito. ¿Y cuál es la grandeza del amor gratuito? La grandeza del amor gratuito es que es un amor eterno. Con amor eterno te amé, dice el Señor. Es un amor eterno. Si yo amo, vuelvo aquí con mi ejemplo tonto del marcador, si yo amo a este marcador porque lo necesito, el día que se le acaba la tinta y no me sirve, lo arrojo, lo boto, ya no me sirve para nada, sale de mi vida. Pero, si yo, si yo soy amado gratuitamente, quiere decir que yo no tengo que comprar el amor, que yo no tengo que pagarle el amor a Dios. Todo esto está incluido en la maravillosa palabra gracia. La gracia está indicando exactamente eso, que yo no tengo que comprar nada, que yo no tengo que justificar nada, que yo no tengo que merecer nada. Dios ya me ama. Dios ya me ama. Y ese amor, como decía en alguna predicación el Papa Francisco, ese amor es tan grande y tan permanente, que no me lo puedo quitar de encima. es decir, no hay nada que yo haga. Nada que yo haga va a destruir el hecho de que Dios me ama. Y de hecho, algunos teólogos llegan a decir que la noticia del amor permanente de Dios es uno de los grandes dolores de los condenados en el infierno. porque efectivamente el descubrir que Dios me amó siempre y a pesar de todo, y yo rechacé ese amor, pues es un dolor brutal, es un dolor terrible. Entonces, yo creo que uno empieza a cambiar completamente su perspectiva sobre Dios en el momento en el que descubre o redescubre que Él me ama sin necesitarme, que Él me ama, como dice San Bernardo de Claraval, que Él me ama porque ama, porque su ser mismo es amor, porque es indestructible su amor, porque nada que yo haga va a impedir que Él me ama. Ahora bien, lo que yo haga sí puede impedir que yo reciba ese amor. Algo así como que puede haber el sol más esplendoroso, pero si yo cierro las ventanas y sello mi habitación y tapo toda la luz, yo estoy en oscuridad, pero la luz del sol recorrió 150 millones de kilómetros hasta llegar a mi ventana. Fui yo el que se lleve a mi ventana. Y eso me hace, eso me impide percibir la luz, pero la luz está ahí. Y apenas yo entreabra esa ventana, voy a volver a recibir ese amor. Y esa es la conversión a la que estamos invitados todos. Es algo muy, pero muy hermoso, realmente. Sí, y es algo que nos cuesta comprender, porque nosotros, si alguien nos falla, por mucho que le perdonemos, y sí, vamos a volver a ser amigos, nunca va a ser igual. Como que siempre tenemos la reserva, o a veces ya nos alejamos para siempre, y quizá nuestro error es comparar la manera en que nosotros amamos y pensar que Dios ama según nuestras categorías, que son tan poquiteras y que casi que son ojo por ojo, diente por diente, como que no están evangelizadas. El mundo de hoy parece que está alejándose cada vez más de este concepto cristiano. Y bueno, en esta misma línea, no voy a llegar todavía a la tercera pregunta, pero en esta misma línea, aprovechando de que Dios no lo necesita y siempre nos ama, independientemente de lo que hagamos, ¿cómo explicamos que Dios se encarnó sin nosotros pensar, claro, pero me vio tan mal que yo hice que Él se encarnara? Creo que también va como en esa misma línea de, si no hubiéramos pecado, entonces Dios no se hubiera encarnado. Es la gran pregunta, ¿no? Y creo que también los católicos tenemos la respuesta equivocada, o un poquito torcida, pensando que yo fui la causa de que Dios se movilizara para encarnarse. Y creo que podemos unirlo con este amor que es gratuito, y con este amor que se da independientemente de cómo me estoy portando. O me equivoco, yo aquí estoy tratando de intuir, ¿no? y está bien, está bien preguntarlo, porque efectivamente la vida de Cristo estuvo marcada por tanto sufrimiento, no solo su pasión, sino toda la vida de Cristo. Y nosotros nos damos cuenta, por ejemplo, que la primera generación de cristianos le aplicó a Cristo el texto de Isaías 53, uno de los fánticos, el cuarto fántico del siervo, allí donde se dice, varón de dolores, acostumbrado a sufrimientos, acostumbrado a sufrimientos, como que la vida misma de Cristo estuvo marcada por el sufrimiento, y hasta cierto punto, como bien lo indicas, algún católico, o muchos, podrían sentirse culpables, en el sentido de que, pues, todas esas llagas, y todo ese dolor, finalmente, es el fruto de lo que yo he hecho, y entonces yo soy culpable de todo ese dolor. Ahí hay que comentar, yo creo que hay que comentar unas dos o tres cosas. En primer lugar, que la visibilización, el hacer visible lo que es el pecado, es liberador, es profundamente liberador. Es decir, la contemplación del dolor de Cristo, bien entendida, es liberadora. Es liberadora porque nos saca de la mentira, de los atajos del pecado, lo que hablábamos antes. El pecado siempre se vende como una especie de ganancia sin costo, ¿no? Se ve típicamente en los pecados que cometemos con nuestro propio cuerpo, ¿no? Entonces, por ejemplo, la fornicación, es como una especie, hoy mucha gente lo mira, como una especie de entretenimiento gratuito, que no debe ser prohibido, o cosas así parecidas. Entonces, esa es una mentira. creer que el pecado no tiene consecuencias, es una mentira. Ver, en cambio, las llagas del Señor, y ver en esas llagas, el retrato de todos nuestros pecados, es liberador porque destruye una mentira. Es una anotación que hay que hacer. Pero hay otra anotación que proviene del capítulo número 17 de San Juan, y que es absolutamente impresionante. En el capítulo 17 de San Juan, Jesús hace una oración. Está orando al Padre Celestial. Es una oración que se suele llamar la oración sacerdotal. Y en esa oración profunda, en esa oración sentida, como ninguna otra podría decir uno, lo primero que dice Jesús es esto. Padre, gloríficame para que yo te glorifique. Y a uno le puede sorprender que la primera súplica que hace Cristo es esa. Gloríficame. Entonces, uno dice, bueno, pero espérate, o sea que Cristo, Cristo sí estaba ganando algo con lo que, con su sacrificio, con su vida sufrida, estaba ganando algo Cristo. Y la respuesta es que sí, tanto desde el punto de vista de su naturaleza humana, como desde el punto de vista de su naturaleza divina, Cristo estaba ganando. De hecho, no hay nadie, nadie, que haya recibido tanta gloria, o que haya tenido un triunfo tan espectacular, un triunfo tan universal, permanente, irreversible y perfecto, como el triunfo de Cristo. Entonces, así como, así como es verdad, así como es verdad que Cristo sufrió por nosotros, desde el principio hasta el final de su vida, desde la humillación del PCB, hasta la humillación de la cruz, así también es verdad, que nadie ha sido más exitoso, nadie merece más admiración, y nadie ha tenido un triunfo tan grande como el de Cristo. Y eso, en parte, es lo que significa esa oración que hace el Señor, gloríficame, Padre, con la gloria que yo tenía junto a ti, antes que el mundo existiese. Entonces, debemos quitarnos la idea, de que todo termina en las llagas de Cristo. Esas llagas son liberadoras, porque esas llagas me muestran, la verdad, y me sacan de la mentira. Pero es que esas llagas, no solo me muestran en mi inteligencia, la verdad, sino que arrastran con la eficacia de la oración del Señor, arrastran con su eficacia en mi vida, para que yo sea un triunfo de Cristo. Entonces, una oración muy bella que puede hacer uno, o sea, yo digo el caso mío, pero creo que todos somos pecadores, la oración muy bella que todos podemos hacer es, yo quiero hacer un triunfo tuyo, Jesús. Yo quiero hacer tu triunfo. En esta familia, donde ha habido tanto dolor, mi familia, por ejemplo, en mi familia, donde ha habido tanto dolor, yo quiero hacer tu triunfo. En este país, donde hay tanta corrupción, yo quiero hacer tu triunfo. En esta iglesia, donde se oyen cosas tan terribles, orquestadas y preparadas, además, por los medios de comunicaciones, es otro tema. En esta iglesia, donde pasan tantas cosas, yo quiero hacer gloria tuya. Yo quiero ser tu triunfo. Esto lo dice precisamente el apóstol San Pablo, en el capítulo primero de la carta a los Efesios, donde dice que nosotros hemos sido elegidos para ser alabanza de su gloria, alabanza de su gloria. Entonces, San Valentín, San Cirilo, San Metodio, que se recuerdan también hoy, cada santo, en realidad, es alabanza de la gloria de Cristo. Y por eso, la corona que tiene Cristo, la honra que merece Cristo, la gloria de Cristo, rebasa infinitamente a cualquier otro ser humano. Así que, en vez de quedarnos, tal vez, con la perspectiva solamente como triste de que peque, quedémonos con la perspectiva gozosa de yo quiero ser tu triunfo, Señor. Y Él lo hace, Él lo hace en cada uno de nosotros, ¿no? Así que, es muy importante, quiero terminar con una frase que dice el Señor, en el capítulo 15 de San Juan, cuando dice a sus apóstoles, y nos lo dice a nosotros, especialmente cada vez que nos confesamos, ustedes están ya limpios, ustedes están ya limpios, por la palabra que les he dicho, la palabra eficaz, la palabra potente de Cristo. Entonces, yo quiero hacer brillo tuyo, el mismo Cristo nos lo dice, en el capítulo 5 de San Mateo, que brille así vuestra luz ante los hombres, para que todos en gloria al Padre, es la luz que brilla, yo quiero hacer gloria tuya, yo quiero hacer alabanza de tu triunfo incomparable, Jesucristo. Amén. Amén. Qué hermoso esto que nos compartes, Frank Nelson, me remite a también esta idea de la teología del cuerpo, en el hombre histórico, donde Juan Pablo II sí habla del pecado, y sí habla de la concupiscencia, y sí habla de la lujuria, pero a mí me parece que finalmente, no solo en este ciclo, sino toda la teología del cuerpo, como que hay un grito, como este, yo quiero ser tu gloria, somos ya hombres redimidos, Cristo ya triunfó, la muerte no es tu salvador, Cristo es tu salvador, ya vino, tienes la gracia, puedes ser santo. Es como una historia donde no nos podemos quedar solamente en decir qué terrible, sino entender que Dios nos dio ya esa luz y ese amor para que la batalla, que se libra en el corazón, ¿verdad? Termine en este triunfo que el Señor ya nos ganó. Así que bueno, yo me quedo con eso, quiero ser tu gloria a pesar de mis caídas, a pesar de mi pecado, a pesar de mis heridas, ¿no? Ha sido muy bello por donde te llevó el Espíritu Santo. Y bueno, aquí va nuestra última pregunta. Yo siempre digo que el tiempo es un tirano, así que, pero vamos a aprovechar lo máximo, tranquilos, todavía nos queda una larga pregunta para gozarla, pero me gusta terminar los lives un poco más aterrizados, porque todo esto es muy hermoso. Pero luego, ¿por qué en la práctica nuevamente caigo y entonces se me olvidan las razones por las cuales yo tendría que tener este gozo constante a pesar de que estoy en mis luchas, en esa concupiscencia, en esas tentaciones y a veces en caídas, ¿no? Porque en vez de correr, ¿no? A los pies de la cruz y pedirle perdón al Señor con toda la humildad, poder decirle, Señora, auxíliame, hacemos lo contrario y dejo de rezar y dejo de lanzarme a sus pies y me falta entonces la confianza que me va a perdonar. Yo quiero como tips prácticos en nuestra vida espiritual que nos ayuden a no creernos las mentirotas del enemigo y a poder vivir con esa certeza, aunque no la sienta, de que soy amado a pesar de estas luchas o inclusive a pesar de mis caídas, ¿no? ¿Qué es lo que a ti te ayuda? Estoy seguro que luchas igual que yo, igual que todos los que nos escuchan, ¿verdad? Y podemos saber muchas cosas en la cabeza, pero luego a la hora de la hora, ¿qué es lo que te ha ayudado para mantener esta certeza cuando llegan tus momentos de crisis, de dificultad o de caída? Sí, yo quiero apoyarme aquí en una perspectiva de San Agustín, que luego la toman otros santos, entre los cuales se destaca mi buena amiga, yo la llamo así, Catalina de Siena. Quiero destacar, quiero destacar un aspecto muy hermoso de la antropología de Agustín, porque hay que darse cuenta que, así como el pecado nos ataca por todas partes, la defensa tiene que ser también por todas partes. Y algo que también nos ha dicho el Papa Francisco, es el peligro del pelagianismo, es decir, el peligro de darle excesivo protagonismo a la voluntad. El voluntarismo famoso de yo lo voy a lograr. Es el pelagianismo. Sí. Y el pelagianismo tiene, de hecho, dos errores graves. Un error es de tipo antropológico, y otro es un error teológico. El error antropológico, que es el que voy a mencionar primero, porque nos da tips concretos, es el error que tiene que ver con las otras potencias del alma. Estamos siguiendo en esto la antropología de San Agustín. San Agustín no habla de facultades, como Santo Tomás, sino habla de potencias, y nos menciona tres potencias, que son el entendimiento, la memoria y la voluntad. Entonces, en el pelagianismo, se sube tanto el tema de la voluntad, que la memoria y la inteligencia quedan como atrofiadas, y por consiguiente, no dan el fruto que podrían dar. Esa es la primera parte que debemos conversar. Entonces, tips concretos. Si nosotros vamos a reactivar la memoria, es indispensable que empecemos por recordar lo que Dios ha hecho por nosotros. Hay salmos enteros de la Biblia, por ejemplo, el 104, el 105, el 135. Probablemente estoy confundido con la numeración entre la liturgia, las oras y la Biblia, pero es muy fácil ubicarlos con esos datos. Esos salmos, 104, 105, 135, son salmos de pura memoria. Es decir, ¿memoria qué? Memoria como recuerdo vivo de lo que Dios ya ha hecho por el pueblo. Por ejemplo, el 135 es el salmo litánico, que repite continuamente, porque es eterna su misericordia. Y sacó a Israel de Egipto, porque es eterna su misericordia. Y los condujo por el desierto, porque es eterna su misericordia. Esa letanía, que no es de la iglesia, sino que es de la Biblia, esa letanía, es un machacar, machacar en la memoria, es eterna, es eterna su misericordia. Mira que te lo ha mostrado, pero mira que te lo ha mostrado, pero mira que te lo ha mostrado. No te olvides. La iglesia ha adoptado exactamente esa estrategia, especialmente en el tiempo de Adviento. Si uno toma las lecturas de Adviento, la primera lectura está casi toda tomada del profeta Isaías, y es una cosa fantástica, es una joya litúrgica el Adviento católico, porque la primera lectura dice lo que Dios hará, y el Evangelio correspondiente nos muestra a Cristo haciendo. Entonces, es como, cierto, como una especie de orquesta, donde entran los bajos y los altos, ¿no? Entonces, los bajos dicen, Dios va a dar un banquete, y luego los altos, las trompetas dicen, Cristo multiplicó los panes. Los bajos dicen, Él dará vista a los ciegos. Luego el texto del Evangelio, había un ciego que se encontró con Cristo y tal. Eso es tomar nuestra memoria. Entonces, es muy importante que cada uno de nosotros cultive su propia, su propia historia de salvación. Es muy importante que cada uno se mire a sí mismo como una historia de amor que se va escribiendo día por día, de tal manera que recordemos y recordemos todo lo que Dios ha hecho por nosotros, de manera que no se quede enana la potencia de la memoria, sino que, según enseña San Agustín, pues crezca y pueda tener, junto con la voluntad y el entendimiento, su lugar. Ahora vamos con la otra que también se queda deprimida, el entendimiento, la otra potencia. El entendimiento es muy importante. Yo creo que, no sé cómo sonará esto, pero de lo que conozco un poco en mi experiencia sacerdotal, de lo que conozco, creo que está tan subvalorado, subvalorado el entendimiento en el proceso de conversión, porque muchas predicaciones se quedan solamente en que yo sienta, sienta, y es bueno sentir, es claro, que yo sienta dolor por el pecado, y que luego me proponga con todas mis fuerzas, eso es pura voluntad. Pero la inteligencia es muy importante, muy importante. Por ejemplo, sobre todo con una buena guía, una persona que tal vez no sepa acompañar, o un amigo que tenga, pues una luz, tal vez por su información. Yo estoy seguro que tú tienes experiencia de esto, Rebeca. Muchas veces, en una buena conversación, empezamos a descubrir el porqué de muchas de esas recaídas. Por ejemplo, tú dijiste, en un momento de esta conversación, dijiste una cosa que me gustó mucho, la dijiste así de paso, tú dijiste, si yo me siento tenso, me siento cansado, y sé que esas son las circunstancias en que más fácilmente podría recaer en un antiguo pecado, digamos, de alcohol, de droga, de vicio, de masturbación, de lo que sea, si yo me siento así, pues yo tengo que decir, este es un día de especial vigilancia. Ese es un ejercicio del entendimiento. Por eso Catalina de Siena, heredera de la antropología de San Agustín en esto, Catalina de Siena dice claramente que uno tiene que cultivar el conocimiento de sí mismo para estar seguro de que uno está también entendiendo el porqué de esas caídas. Si, por ejemplo, el día que una muchacha que tiene su novio, el día que ella está así súper deprimida o está súper sensible, de esos días que a veces tienen algunas chicas en que todo les hace llorar y necesito un abrazo y necesito que me quieran y necesito que me mimen, pues eso también te hace frágil desde el punto de vista sensual. Y si en ese día a ella se le ocurre la tenebrosa idea de estar a sola con su novio, es demasiado probable que se va a cometer un pecado de impureza. Entonces, un tip es, por favor, aplícale entendimiento a este asunto, aplícale inteligencia a este asunto, date cuenta que las mismas causas van a producir los mismos efectos. Entonces, conócete, obsérvate, y a veces la mejor manera de observarse uno es ver de dónde viene uno. Porque hay muchas de estas cosas que provienen de la infancia, provienen de la familia, provienen del entorno en el que uno está. Si, por ejemplo, mis amigos tienen todos una manera de pensar, va a ser muy difícil que yo tenga una manera distinta de pensar. Algún psicólogo decía hace unos años, decía hace unos años que cada uno de nosotros tiene una escala de valores que es el promedio, oiga esto tan interesante, es el promedio de las escalas de valores de los cinco amigos más cercanos que yo tengo. Es decir, mire usted sus cinco amigos más cercanos y mire cuáles son los valores de ellos. Ese promedio, ese promedio de valores de ellos en el fondo es lo que yo tengo. Porque de una manera inconsciente uno busca amigos que sean un poquitín más rígidos que uno y un poquitín más relajados que uno. O sea, que uno esté en el promedio de los amigos que uno escoge. Es una cosa muy interesante. Entonces, estudia a tus amigos y estudiarás también tus pecados y por qué recaes en tus pecados. Estas estrategias de la inteligencia son supremamente valiosas. Y el otro punto con el que desearía terminar esta respuesta es que así como cultivamos los auxilios naturales, hay que cultivar el auxilio sobrenatural de la gracia que tiene su caudal principal, evidentemente, en la oración. Muchos santos así recientemente creo que el que más lo ha insistido es el Padre Pío. Muchos santos nos han dicho sin oración no hay nada, no hay nada. Y eso es cierto, eso es cierto. Yo le escuché también a un sacerdote aquí de mi país, predicador de muchos retiros para sacerdotes. A mí a veces me han pedido también ese servicio, pero este Padre, claro, tenía una experiencia muchísimo mayor y él me confiaba en este secreto y me decía para saber yo el estado espiritual de un sacerdote solo le tengo que hacer una pregunta. ¿Cómo está tu oración? Con esa pregunta ya lo sé todo sobre cómo está el Padre. Casi no me tiene que decir nada más. Entonces, si nosotros cultivamos sanamente nuestra memoria para que sea un libro donde leemos las obras de misericordia del Señor. Si cultivamos nuestro entendimiento, le ponemos también inteligencia al asunto para ver qué es lo que estamos haciendo o dejando de hacer. Y si además nos apegamos a la oración, pues no digo que lo tengamos todo, pero indudablemente tenemos un magnífico comienzo. Luego, pues hay otros recursos que se podrán establecer según el tipo de pecado que cada persona de algún modo repite más. Pero creo que como elementos fundamentales estos tienen un valor permanente. Sí, definitivamente. Y muchas gracias por compartirnoslo porque creo que nos amplía el horizonte. A veces pensamos yo ya voy a creérmela solo rezando todo el día y dices, o sea, sí, ayuda mucho. Pero no podemos olvidar toda esta parte humana que decías. Lo bueno que es estar, por ejemplo, en un live como este y que podamos entender mejor las cosas, que podamos seguir aprendiendo, el mecanismo del pecado, de la gracia y el conocimiento personal que también tú estás ahora mencionando. Y sí, definitivamente son tips que nos pueden ayudar a conservar estas certezas. Y creo que también como el enemigo nos repite tanto, tantas mentiras que tan fácilmente adoptamos, por ejemplo, no soy valiosa, nadie me ama, no soy digna y vamos por la vida diciendo eres una tonta, te equivocaste porque siempre has sido tontita. O sea, no sé, es como hasta nosotros mismos nos echamos tierra, negativo, 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 que yo creo que cuando vamos descubriendo verdades como la que nos revela el hombre originario, por lo menos a mí me encanta la soledad originaria el encontrar la certeza de un Dios Padre que me ama con locura. Pero no basta saberlo. Yo también tengo que vocalizarlo, tengo que repetirlo y luego tengo que interiorizarlo en esa oración que es clave y sin la oración apaga y vámonos. Pero he encontrado ahora que estoy aprendiendo un poquito más de sanación interior, la importancia que es a medida que descubrimos nuestras verdades de identidad y de quién es Dios y de cuál es el tipo de relación que tiene con nosotros que podamos repetir todos los días estas verdades de una u otra manera como un combate de, un combate se les gusta a los varones que nos escuchan o para las mujeres yo les diría como un juego de tenis para que en el juego de tenis nuestro tenis mental llega la tentación del enemigo que te dice no vales y uno le regrese así la bola de decir Dios me ama y valgo su sangre son como esas dinámicas que a veces nos quedamos ay sí no valgo ay sí ya pequé ay sí ya caí no, no, no porque eso es mentira entonces necesitamos también ejercitarnos en como que inteligentemente saber a qué pensamiento sí les doy cabida y cuando estoy percibiendo que llega la mentira poco a poco poder afinar el oído y decir esto no viene de Dios me está dejando sin sabor esto no viene de Dios me está robando mi paz esto no viene de Dios me quita la esperanza ¿no? etcétera entonces bueno solamente corroborar no estoy diciendo algo nuevo pero me encanta como te escucho como el Señor te ha dotado de esa formación que nos compartes tan profunda tan rica como puedes citar con tanta facilidad la palabra de Dios que es viva y eficaz inclusive para alejar las tentaciones de esa falsa autoestima que nos susurra el enemigo de que tú no vales pasajes de la escritura ¿verdad? que podamos decirlos en voz alta tienen ya el poder de esa palabra de Dios viva no solamente yo repitiendo algo que yo pienso sino el mismo versículo de la sagrada escritura el mismo salmo que pueda quitar mi alma y me regrese a la verdad de Dios etcétera así que bueno ha sido una gozada quiero que sí quiero que tú concluyas con lo que tú quieras añadir o concluir querida Rebeca destacar la importancia de el prójimo en esto porque una parte está en digamos como la autoterapia no se puede hacer pero no se nos nos olvide el valor de la palabra que damos o que recibimos a otras personas en mi experiencia la mayor parte de los casos de autodescalificación han tenido origen en la descalificación que la persona recibió por ejemplo en su infancia en su escuela en algún noviazgo que tuvo del papá o de la mamá y esas palabras de otras personas se entraron y quedaron aquí dando vueltas en la cabeza entonces claro está muy bien esto que hacemos nosotros por nosotros mismos pero no se nos olvide por favor que tenemos en nuestras palabras mucha capacidad de ayudar a los procesos de sanación de otros no se trata de volvernos aduladores no se trata de volvernos incluso diplomáticos en el sentido que a veces se usa de una diplomacia de hipocresía más bien se trata de simplemente reconocer el bien que hay en otra persona y cuando nosotros reconocemos ese bien y me gusta que tú dices en voz alta cuando vamos reconociendo esos bienes una y otra vez en las otras personas estamos haciendo una obra preciosa de misericordia de misericordia entonces que no se nos olvide esto que las palabras de ánimo pero por favor que nunca sean palabras vacías que nunca sean palabras que se dicen por decir sino palabras que tengan el sustento real el sustento de decirle a la otra persona en esto te admiro esto te agradezco esto lo hiciste bien eso es profundamente profundamente sanador y es muy sanador o es más sanador cuanto más cercana es la persona yo pienso por ejemplo en términos de esto de la teología del cuerpo yo pienso en el bien inmenso que la palabra del esposo le puede hacer a la esposa con esa decirle esa flor verdadera pero decírsela no pensarlo decírsela expresársela dársela es inmenso el bien que va a recibir esa mujer y lo mismo por supuesto de ella hacia él entonces yo creo que es interesante un poco para cerrar este tiempo que me has concedido que compartamos pues darle gracias a Dios porque nos ha dado en nuestras palabras instrumentos preciosos para realizar obras de amor obras de amor que cambian a las otras personas no se nos olvide que esto lo utilizaba el mismo Señor Jesucristo ese modo como le habla por ejemplo a Natanael al final del capítulo primero de San Juan y dice ahí tenéis a un israelita en que no cabe el engaño esto es que se está elogiando y Natanael que estaba acostumbrado a oír otras cosas se quedó así como perplejo y dice ¿por qué me dices esto? se ve que no estaba acostumbrado ¿de qué me conoces? Jesús muestra su admiración varias veces el centurión este que le pide que cure al criado y Jesús dice y lo dice en público os aseguro que aquí no he encontrado tanta fe hizo un elogio de él entonces eso es eso es importante también para nosotros de manera que que sepamos que tenemos en nuestras palabras instrumentos preciosos de amor para con nuestros hermanos así es y definitivamente las palabras salen siempre del corazón por eso bueno yo suele que te agradezco haber hecho el tiempo para estar con nosotros en este live y me encantaría que nos pudieras regalar una oración para todos los que se han conectado con esta sed con estos corazones rotos por lo que hemos vivido y con esta certeza ¿no? como pedirle al Espíritu Santo esa certeza en nuestros corazones de siempre sabernos amados por Dios a pesar de nuestra pequeñez y de nuestra miseria y como hacer para que si el Señor también nos dé esa gracia que sacar palabras de la boca para afuera no van a salir como que necesitamos una transformación de nuestro propio corazón como el del Señor que se compadece que busca lo bueno sí un corazón que no es el nuestro muchas veces ¿no? pero creo que con la gracia puede ser un regalo grande del cielo entonces quisiera yo creo que los que están escuchando también no se vayan a ir ¿no? que terminemos con una bendición de Fray Nielsen una pequeña oración también para esta certeza de nuestros corazones sí Padre Celestial estamos unidos en un solo corazón estamos unidos en un solo amor porque primero hemos estado unidos en una misma realidad dolorosa que se llama el pecado nosotros que hemos sido tristemente unidos en ciertos sentidos solidarios como enseña Juan Pablo II solidarios en el pecado ahora queremos ser unidos y más unidos y más solidarios en la buena noticia de la salvación bendito Señor tu amor que transforma tu amor que nada deja igual tu amor que hace nuevas todas las cosas tu amor que levanta la esperanza que sana las heridas bendito tú Jesucristo que cumpliste a perfección lo que dice aquel texto de Isaías y que tú lo tomaste como propio el Espíritu del Señor me ha ungido para llevar buena noticia a los pobres para dar a los ciegos la vista a los cautivos la libertad esos cautivos esos ciegos somos nosotros y día por día vamos experimentando como tú rompes cadenas y traes una luz nueva y un aire nuevo a nuestra vida en nombre de esa misericordia que tú mismo has querido tener con nosotros te suplicamos que bendigas a Rebeca que bendigas a todo o su equipo que bendigas a todas las personas que están conectadas en directo en este momento y quienes miren después esta transmisión trae bendición para que nosotros seamos tu alegría y seamos tu triunfo te amamos Jesucristo derrama bendición sobre tu pueblo toma mis manos que tú ungiste para servicio tuyo en el sacerdocio y bendice a quienes estamos aquí presentes y a quienes después reciban este mensaje en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén 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 Pues muchísimas gracias de verdad Frenelso de todo corazón espero que no sea la última yo he aprendido muchísimo de ti y estoy segura que todos los que se conecten no se conectaron también así que gracias al Señor por el don de tu vida y por esa entrega tan sencilla y tan comprometida con cada una de tus ovejas cada una de tus ovejas así que gracias por ser un buen pastor Dios me los bendiga gracias a todos los del live aquí terminamos déjenme decirles adiós hasta la próxima